Música Yo entendí que venía a un taller de baile, de danza y de pronto empezaron a suceder cosas, montones de cosas que no tenía ni idea Música Me parece realmente fantástico, tiene nombre perfecto, me hicieron perfecta Música Música Esto para mí fue algo un olvidado, por el compañerismo, porque me animé a hacerlo, porque tengo 77 años y todavía me siento, adentro mí me siento joven, como si tuviera 15 años Música 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 Música